Entonces observan, por favor, que si yo tengo dos puntos, por allí pasa una única recta. Por lo tanto, la idea es conseguir la pendiente. Vale, lo que voy a poner es la pendiente, escojo uno de los dos para sustituir aquí y obtenemos la ecuación general. Es automático, esto es, digamos, súper mecánico. Ahora, basado en eso, quiero comentarles una cosa. Si la pendiente de la recta, si esto es Y y esto es X, y te da que la pendiente es uno, es una recta que pasa exactamente por la mitad y te está picando en dos partes iguales en el plano de la ecuación. Si la recta es uno, y aquí estoy tomando como B igual cero, por si acaso, observa que estoy tocando el origen, B sería cero. Esa recta sería para Y igual a 1X más cero. Pero sumar cero es indiferente, y 1 por X es X. La recta es Y igual a X. ¿Qué significa esto? Bueno, para el valor que tengo yo en X, por ejemplo, 1, el valor en Y va a ser 1. Si esto es 2, 2 y 5, ¿no? El valor en X y Y van a ser los mismos. Entonces, lo que le quise decir es esto. Si la pendiente es positiva y es 1, estoy digamos picando, si esto es 90 grados, en dos ángulos iguales a esto. ¿Ok? Si la pendiente puede ser menos 1, sería una idéntica pero aplicando una esfera. De este lado. ¿Ok? Ahora, si la pendiente que tú consigues es mayor que 1. Por favor, presta atención. Si el valor que tú estás consiguiendo aquí, por ejemplo, 7, 5, está en mayor que 1. El numerador es mayor que el denominador. ¿Cierto? Si es mayor que 1, la recta va a estar moviéndose hacia arriba. Por ejemplo, si aquí me hubiese dado un 2, 3, 4, 5 y la recta va a estar subiendo, 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 subiendo. Si este valor es muy grande, es decir, tiende a infinito. La recta va a ser totalmente vertical. Por lo tanto, cuando M es infinito, y eso sucede cuando lo sustituyes aquí y te da algo entre 0, que no está definido y dices que es infinito. Eso sería una recta que es totalmente vertical. ¿De acuerdo? Ahora, si este valor es menor que 1, la recta lo que va a hacer es irse acostando. Ir acostando a medida que va bajando el valor de la pendiente. Si tiene un valor muy pequeño, es decir, 0, si la pendiente tiene un valor muy pequeño, termina siendo una recta horizontal, y eso pasa cuando M es 0. Cuando M es 0, cuando la recta del numerador me da 0 entre algo que es 0. Y eso es una recta totalmente horizontal. ¿Ok? Entonces, vean que al final, si yo agarro esto que está aquí y lo voy subiendo, ¡Pum! Infinito, pero ya cuando paso para acá, ya la pendiente es negativa porque va bajando. ¿De acuerdo? Entonces tengo infinito y ya al pasar para este lado la pendiente es negativa. Cuando doy 0, vuelve a ser positiva. Entonces tiene una condición puntual para el plano. ¿Ok? Eso es lo que le quería comentar con respecto a los signos y a los valores de la pendiente. Entonces, si tú sacas la cuenta y te da positivo 3, ya tú sabes que es una recta que va a estar bien, digamos, inclinada. ¿De acuerdo? Digamos que son, digamos, técnicas. Hay cosas técnicas ahí. ¿Está la recta? Seguro. La cara de ustedes me está preocupando. ¿Es sueño o es que estás... Ustedes pueden ir a hacer la sensación. Ahora, no necesariamente vas a tener siempre que pasas por dos puntos. Ya sabemos un mecanismo. Si la recta pasa por dos puntos, la idea es conseguir la pendiente que es la inclinación y con uno de esos dos puntos saco la ecuación de la recta. ¿De acuerdo? Si me dan un punto y la inclinación que es la pendiente... Coño, saco una recuación de la recta. No necesito calcular la pendiente. ¿De acuerdo? Ahora, me pueden conectar la ecuación de la recta que yo tengo con otra recta. Bueno, miren, yo quiero la ecuación de la recta que pasa por este punto, pero yo sé que la recta que yo quiero conseguir es paralela a otra. ¿Qué condición tiene una recta que sea totalmente paralela a otra? La inclinación de la recta es la misma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si esta recta que está aquí yo la conozco, esta es conocida, su ecuación escrita de esta forma, y me dice, miren, yo quiero la ecuación de esta recta que pasa por este punto que está aquí, y no tengo más nada, pero yo sé que es paralela a esta. Bueno, de la recta que yo conozco, saco la pendiente, ¿de acuerdo? Que por ser paralela, la pendiente es la misma, y esa pendiente es la que yo uso aquí con este punto para sacar la ecuación nueva. Entonces, digamos que es una condición como tal. O sea, ahí hay una ecuación de la recta que pasa por este punto y es paralela a la otra. Bueno, de la otra agarro la pendiente, y la sustituyo aquí y saco la recta. Por ser paralelas. Y hay una condición que me dice que son rectas perpendiculares, y estoy haciendo simplemente el resumen para ir conectando la cosa. Resulta que para rectas que son perpendiculares, que el simbolito es este, con una teja otra vez, que son perpendiculares ortogonales, al final es lo mismo, es decir que el ángulo entre las dos rectas sería 90 grados, y por el plano cartesiano, si por el plano cartesiano es Y, la pendiente de una de las rectas, si yo la multiplico por la pendiente de la otra, el resultado al final me va a dar menos uno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo una recta, esto es Y igual a X, ¿de acuerdo? La que yo tenía para el plano. Esto era M igual a uno. Esto es un ejemplo. La perpendicular era algo que hacía así. Si esto aquí es 90 grados, suponiendo, ojo, esta pendiente es, esta pero que soy una patria es menos uno. Si yo multiplico estas dos pendientes de uno por menos uno, me da menos uno. Entonces, no importa hacia dónde está la inclinación de las pendientes, su producto de, en este caso, de las rectas, de las pendientes de las rectas, siempre me va a dar menos uno. ¿Para qué sirve esto? Porque si ahora te dicen a ti, bueno, saca la ecuación de la recta que pasa por este punto, y ahora es perpendicular a otra recta. Imagínate que te digo, bueno, yo quiero la ecuación de la recta que pasa por el punto A menos tres uno, y este, la recta que yo quiero que pase por aquí, es perpendicular a esta. De la ecuación general, ya tú sabes que M, X más 20, esto era una X. Y aquí saca la pendiente que es 7 quintos, que es el número que multiplica a X. Y por ser caso, es el número que multiplica a X, cuando tú tienes la ecuación Y igual a MX más B. Si aquí tienes Y multiplicando un número, o fastidiándole algo, tú tienes que dejar la Y enfejada totalmente. ¿De acuerdo? Sí, bueno, no son ciertas. Deja la Y enfejada totalmente, y el número que al final queda multiplicando a la X, ese realmente va a ser la pendiente de la recta. Ahora, si yo quiero la recta que pasa por aquí, y es perpendicular a esta, agarro esta pan, que sería M1, por ejemplo, igual a 7 quintos, yo quiero la pendiente de la que yo estoy buscando, por lo tanto, si yo agarro M2, y el M1 lo paso dividiendo, sería menos uno entre M1 en este caso. Entonces, la pendiente de la que yo estoy buscando, va a ser igual a menos uno, de la pendiente que yo conozco. Aquí, ¿qué hacemos? Sustituimos el 7 quintos. Y al aplicar doble 6, bla, 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 queda 5 sobre 7 con negativo. Conclusión, y quiero que quede esto como técnico. Cuando tú tengas una ecuación de una recta, que quieras conseguir la ecuación que pasa por un punto en específico, y te dicen que es perpendicular a otra. Cuando consigues la pendiente de la otra, volteas a esa baña y le pones un menos alante. Y listo. 7 quintos, 5 séptimos, con un negativo alante. Ya es la pendiente de la que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces, si son paralelas, agarro ese valor y ya. Si son perpendiculares, este valor lo volteo y le pongo un negativo. Eso va a generar que cuando se haga el producto, me va a dar menos uno. Y por ello, para ese ejemplo, si les digo eso, ustedes agarran ahora este punto, con esta pendiente que es menos 5 séptimos, y aplican esto. Y sacan la ecuación nueva. Y cuando ustedes las grafican, queda totalmente perpendicular. ¿Qué aclaro eso? ¿Qué aclaro eso? Entonces, la repito. Puedo conseguir la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Qué debe ser? Consigo la pendiente y escojo uno de los dos puntos y ya. Puedo conseguir la ecuación de la recta que pasa por un punto si me dan la pendiente. Escojo un punto pendiente y listo. O puedo conseguir la ecuación de la recta diciéndome por qué punto quieren que pase y que la relaciona con otra recta. Si es paralela, las pendientes son iguales. Si es perpendicular, agarro la otra pendiente. La volvete y le pongo un negativo. ¿Qué parte de esto, por si acaso? Entonces, son mecanismos de cómo conseguir la ecuación de la recta. Esta es la parte más sencilla. Vamos ahora a sacar la ecuación de una circunferencia. ¿De acuerdo? Yo le he conseguido una circunferencia que pasa por este punto, y etcétera, etcétera, con los casos que van a suceder. Voy a recordarles algo que tiene que ver con álgebra, que es completación de cuadrados. Por ejemplo, lo que es el cuadrado de una diferencia, el producto notable, que era el padrimestre. El primero al cuadrado, más dos veces el primero que el segundo, más el segundo al cuadrado. Si tienes un término que no está, tú lo puedes completar para formar el cuadrado perfecto. Eso se usa aquí en circunferencia. ¿Me aclaro eso? 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 Bien.